Con un incremento del 19% en exportaciones frutícolas al extranjero durante el presente año, Michoacán ocupa actualmente el primer lugar del valor de la producción agrícola de México. Destacó en Morelia Héctor Carlos Salazar Arriaga, director regional de Acerca Bajío. El estado de Michoacán se ha colocado en el primer lugar del valor de la producción agrícola en México, seguido por Jalisco y Sinaloa. Y eso pues obviamente que mucho de su producción agrícola es portable. Está colocando, es el estado que coloca más productos en el mundo, principalmente aguacate, mango, zarzamoras, fresa mora. En el marco de la reunión de evaluación de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Acerca, destacó a Michoacán como un estado privilegiado ante la baja en el precio del petróleo y lo volátil del dólar. Esto pues lo hace obviamente muy importante en una coyuntura en que las divisas del petróleo han bajado y que obviamente tienen que recuperarse con exportaciones de otros productos. Y la diversidad de productos que tiene Michoacán, bueno, pues es un... lo coloca como un estado exportador y además con mucho potencial para poder atraer divisas. Máxime hoy también que está en la coyuntura de un dólar caro. Carlos Salazar destacó que en el caso de Acerca ha colocado cerca de 6 millones de pesos en lo que va del año y se han hecho compromisos de contrato por más de 2.500 millones de pesos, lo que representa un incremento del 19% en exportaciones, de las que el 79% va a Estados Unidos, por lo que se busca expandir el mercado a China, Francia y España. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.